Podría mi compadre, no te apures que yo tengo lo tuyo Y hago el de las treinta Chapea Music Factory Aprendo a hacer limonada y si del cielo me cae muere Si no me falta más nada y si del cielo me cae muere Eso es, dale que se rompa la pista como bien no me estás en tu rica Eso es, dale que se rompa la pista como tu mordes mamacita Y eso es, 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 eso es Y me gusta el trono, me gusta tu, me gusta el wiki, me gusta tu Me gusta ella, me gusta tu, me gusta tu, me gusta tu Y me gusta tu, es que tu estas buena morrina Te quiero, te hacienda, quiero ser tu capo conmela Y esta mejor por las venas, ay que cosita más buena Muevelo, 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 muevelo y es Eso es, dale que se rompa la pizza como tu madre mamacita Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es, eso es Me gusta el lomo, me gusta tú Me gusta el wiki, me gusta tú Me gusta ella, me gusta tú Me gusta todo y me gusta tú Que no sé, que no sé qué crece Yo, que sé, me gusta de nada Dale mami chula, si te va a treper A que lo hagamos de no sé Que no sé, que no sé, que sé Yo, que sé, me gusta de nada Que me quiten la comida o que me quiten la bebida, pero si me quitan las mujeres, yo no quiero esta vida. Y que me quiten la comida o que me quiten la bebida, pero si me quitan las mujeres, yo no quiero esta vida. Eso es, dale que se rompa la pista comiéndome esta segurita. Eso es, dale que se rompa la pista como tú mueres mamacita. Y eso es, 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 eso es. Y me gusta, yo no me gusta, tú 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 no me gusta. Y me gusta, tú no 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 me gusta. Que me quiten la comida o que me quiten la bebida Pero si me quitan las mujeres, pues yo no quiero esta vida Y que me quiten la comida o que me quiten la bebida Pero si me quitan las mujeres, pues yo no quiero esta vida Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 muevelo Muévelo, 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 muévelo Hay que notar Chaco de las 30 Moncho, chapea, piscina Toma el monito Es loco, loco Explique mi man Los monedos La era La paleta Los fan Starbeams Que loco Dado